Como que el centro de la escena es lo que le hicieron a ella y no lo que pasó con Loan. Exactamente. La doctora Mónica Chirivín, la abogada de Laudelina, ya está en línea con nosotros. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿se enteró de lo que acaba de pasar aquí en nuestro programa? No, los estoy escuchando a ustedes porque estoy yendo al penal. Bueno, escúchelo por favor, si lo tenés en puerta. Es la abuela Catalina, refiriéndose a personas que aparentemente las fueron a ver y a apretar para que también mintiera. Vamos. Bueno, a mí me vinieron a decir que yo diga también eso que murió en accidente, que la cabillada la atropelló y la mató y era mentira. ¿Cómo no se va a ver que el camino está libre de los montes? No está en el monte. Y bueno, la gente de eso me llegaron tres y me dijo que yo diga también que murió en accidente, que la enterraron en el monte. Entonces le dije que no, que no diga, que no diga. Le dije que iba a quedar colgada y ahí le pasó. Llegaron tres, ahora hablo con usted, doctora Chirivín. También para decirle a ella que diga que Loan había muerto en un accidente y que ella le aconsejó a su defendida, la Udelina, que no lo dijera, que no mintiera porque iba a quedar pegada, colgada, ¿no? Es el término que utiliza. ¿Qué reflexión le merece esto, doctora? No, yo de la señora la verdad que no quisiera ni opinar porque desde el momento que va cambiando su discurso, aparte es una persona grande que tiene una forma de ser bastante difícil. Entiendo que esto... A ver, doctora, ampliemos esto, que es difícil. Porque es una autora grande, es una persona grande que escucha bien y que por lo menos ante nosotros durante media hora reflexionó y recordó mucho de lo que pasó ese día. Es una barbaridad porque es fría, es una persona fría, bueno, hay que entender todo eso, pero, pero, no podemos descartar lo que dijo recién una periodista, la fría con que se refiere a su nieto, a su nuera. Es una mezcla de cosas y yo creo que está repitiendo lo que escucha. Lo que escucha, no creo que nadie le vaya a ofrecer a ella nada, pero tampoco la creo que es una persona ajena del todo. ¿Por qué? ¿A qué se refiere, doctora? Pues acabo de preguntar esto. Le preguntaba a nuestro colega Rafael Palacio si él creía que tenía algún grave involucramiento y es verdad, dijo, es muy temerano. Nadie puede hoy decirlo, pero usted está diciendo, cuidado, que puede llegar a tener que ver. Y yo lo que digo es que es una señora que del primer día lo tendrían que haber interrogado más allá de su edad, porque para contestar y enojarse tiene carácter, así que puede contestar preguntas. Eso es lo que digo yo, pero bueno. Doctora Chiribín, ¿sabe si la audilina se comunicó con Catalina desde que está presa? No puede comunicarse con nadie, lo único que recibe es llamado de sus hijas porque cuando le prestan un teléfono a las chicas, porque aquí en el penal está monitoreada, ella no puede. Y Catalina no la llamó, solamente las hijas la llamaron. ¿Con Benítez se comunicó? No, de ninguna manera, no quiere hablar con él. ¿No quiere hablar con Benítez por qué? No, yo ya lo expliqué en el careo, no quiere saber nada porque está enojada, porque ella dice que no tenía por qué ir al Naranjal. No, porque desapareció de lo alto. Doctora, volviendo a Catalina. No, no, a ver, discúlpeme la señorita que habló recién. Ángeles Valviani me llamó. No, bueno, no sé cómo se llama. Le estoy diciendo Ángeles Valviani. Bueno, Ángeles, escúcheme, sea más prudente. No diga no porque no le importe lo alto, usted no sabe lo que está diciendo respecto a la audilina. Discúlpeme, señora, pero su defendida dijo una cosa y después se desdijo. Entonces, déjeme creer que les importa más su pellejo que el OAN. Déjeme que yo tenga mi propia opinión formada. Entiendo que usted sea la abogada de la audilina, pero estamos hablando de gente que miente por 50 mil pesos. Porque mucha gente miente y no por 50 mil pesos. Ella está restorsionada. Tenga más respeto. Es un acto viciado y está presentado en la justicia. ¿Usted está avalando al concejal? ¿Quién está avalando? Usted está avalando a una persona que miente y que sabe qué pasó con un nene de 5 años que no aparece hace 50 días, doctora. Así que no me diga quién tengo que avalar yo, ¿eh? Usted tiene que tener un poco más de prudencia como profesional. Porque al nene lo busca todo el mundo. Ahora, de ahí en más, que haya gente detenida es lo correcto. Después la justicia se va a expedir. Pero eso no quita que siga buscando al nene. Entonces, no me mezcle las cosas. Y tampoco me falta el respeto. Gracias. Yo no le falté el respeto, doctora. Simplemente dije que su defendida estaba más preocupada porque habían ido al Naranjal y no porque Loan está desaparecido. Usted no me diga cómo tengo que trabajar. Yo no le digo a usted cómo tiene que trabajar usted, ¿eh? Bueno. Es un caso caliente. Lleva 50 días. No sabemos nada. Lamentamos que nos haya cortado. Nosotros, a ver. Pero la indignación está... Pero, perdón. Nosotros estamos obligados a preguntar. Y del otro lado pueden decir, mire, no es así, otra pregunta. Pero la indignación se les iba. Chicos, obviamente. Recién hoy nos enteramos, por lo que dijo Catalina, que es prima de Caillaba. ¿Eso es lo que dijo? Sí. O sea, ¿alguien investigó alguna vez esos vínculos? No, nunca. De hecho, si vos te fijás... Digo, porque nos podemos enojar. Doctora, si quiere, retomamos la charla. ¿Está todo bien? Pregunta Angie, pregunto yo, pregunto a Carlos. Lo que nos interesa es que aparezca Loan. Después, los enojos, los humos... ¿Sabés lo que pasa, Guillermo? ¿Sabés cuándo va a aparecer Loan? Cuando gente como Laudelina deje de mentir. Por supuesto. Y eso es lo que los abogados también tienen que entender. El hecho de haber embarrado la cancha ha generado que pasaran los días y que no sepamos nada de Loan. Pero estamos hablando de cosas que no tienen sentido. En Naranjal, si fueron a Naranjal, si les pareció bien la porción de fideo. Estamos hablando de un nene de cinco años que desapareció. ¿A mí qué me importa? A mí no me vengan a educar. Yo entiendo perfecto. Yo escucho a mis colegas para aprender periodismo. No escucho abogados de personas que dicen, bueno, es una mujer grande. Bueno, pero es una mujer grande que miente. Digo, se contradicen constantemente en el mismo argumento. Yo estoy cansada de que no puedan decir a dónde está la criatura. Clarísimo. Y si alguien sabe lo que pasó con Loan, una es la Udelina. Absolutamente. Una es la Udelina. Porque por algo la van a buscar a la Udelina, la llevan a declarar forzada, vamos a preguntarnos. Porque ahora Catalina acaba de decir que a ella también le dijeron que mintiera y que dijera que el chiquito murió. Bueno, ¿por qué? Bueno, sin embargo, la doctora Chiribín dice que Catalina es más lo que repite, lo que escucha, que lo que realmente le pasó. ¿Cómo saca esa conclusión? Lástima que cortó, ¿no? Pero, Rafael, ¿qué pasa? No, yo lo que te quería decir es que ella, cuando cuenta la historia esta que van las tres personas, tres gentes, como ella denomina, también habla como que ella sabía la versión que iba a utilizar la Udelina. No utilice la Udelina esto de algún modo porque iba a quedar colgada. Eso es fundamental. Muy bien. Ella sabía lo que la Udelina iba a decir. O la Udelina estaba en el mismo momento o en algún momento le comentó. ¿Cómo ella sabe? Digamos, ella no tiene televisión ahí para ver, vamos a aclarar. No tiene, no está mirando las noticias las 24 horas. Y por eso también llama la atención que muchas veces sus propios familiares, digamos, no quieren que hable con la prensa. Muchas veces hablando le sacan, no, no hable más. Está muy bien lo que decís, Rafael. Muchas veces pasó eso. Sí. Hay que tenerlo en cuenta porque cuando Catalina dice, y yo le dije a la Udelina, ojo, no digas eso porque vas a quedar colgada. Entonces tuvieron la reunión la Udelina con Catalina, con estas tres personas. Estas tres personas, que ahora vamos a compartir en instantes el video completo, que Catalina dice también eran abogados. Rafael hace esta mención. ¿Cómo sabe una mujer de 87 años que las tres personas que están ahí son abogados? ¿Vos sacás a un abogado por la cara? ¿Porque lleva una corbata? ¿O porque Catalina estaba con la Udelina y la Udelina le dice, vení vieja, vamos a hablar con estos abogados que nos van a decir algo? Sí. Es muy raro lo que acaba de suceder y lo que acaba de decir Catalina. Perdóname, 10 y 23, tenemos un último momento porque aparentemente le han pedido al equipo de Cecilia Conesa, la policía, que se vaya de la casa de la abuela Catalina. ¿Qué pasó, Cecilia? Sí, Guillermo, sí es. Bueno, nos pidieron a mí y al otro medio que nos encontramos en el lugar aquí en la casa de Catalina, que nos retiremos del patio delantero de la casa de Catalina. Nos pidieron amablemente la policía federal que nos retiremos porque aparentemente un pedido familiar de parte de la familia de Catalina, que Catalina está cansada, que bueno, que nos retiremos y que no va a dar más entrevistas a ningún medio. Pero sí no tuvieron problema que nos quedemos del lado de afuera de la casa. Así que bueno, nos retiramos, pero el pedido fue muy amable. Está bien. Sí, el pedido fue muy amable, así que bueno, nos retiramos. Igual yo noté un poco el cansancio de Catalina en un momento cuando se saca el retorno. Estaba cansada de estar parada y demás, después me lo dijo fuera del aire. Así que bueno, nos pidieron amablemente que nos retiremos. Va a ser la última nota que ha dado Catalina, la que ha dado para A24. Así que bueno, le agradecemos a Catalina y a toda su familia. Es probable que alguien de la familia también le pida para que se vaya, para resguardar su salud. Pero nadie manda un efectivo de la federal. No, 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 está bien, pero a ver, entre otras cosas, sigo comunicado con una abogada que la verdad que nos hace reflexionar a todos. Sí, claro. Dijo en su momento, y te pregunto a vos, Ceci, ¿no? Por cuestiones que se pueden escapar mientras haces la nota. ¿Caillaba me hacía los papeles? Sí, eso se refería a Caillaba como que tenían papeles del terreno, papeles de una posible jubilación, papeles que por lo general las personas adultas no las pueden hacer porque los papeles se hacen online. A esos papeles se refería Catalina cuando hablaba de qué Caillaba le hacía los papeles. Te digo porque hay cuestiones que ahora, a partir de lo que acaba de decir en nuestro programa, hay que empezar a analizar más finamente, ¿no? Totalmente. Pero bueno, Ceci, te tenés que ir del lugar, respetamos por supuesto el pedido de la policía, me parece que tiene que ver también más que nada con los dichos, con lo que acaba de decir. Sí, yo creo que es para resguardar la información que pueda dar Catalina. Sí, seguro, seguro, seguro. Claro, exactamente. Bueno, el encuentro con la jueza federal entre Catalina y la jueza federal va a ser el día lunes a las 11 de la mañana, finalmente esto se confirmó. Va a venir un equipo a conectar, a ver la conectividad para que la declaración pueda ser vía Zoom. Si no hay una buena conectividad, ahí se la va a trasladar a Catalina hacia la localidad de Goya, a 80 kilómetros aquí desde su casa. En principio, la conexión, la declaración vía Zoom va a ser el día lunes a las 11 de la mañana, si hay buena conexión para realizarla aquí desde el paraje, desde la casa de Catalina. Bueno, Ceci, gran tarea, gran trabajo, gran trabajo, felicitaciones. Y Antonio también. Bueno, les agradezco, y bueno, le agradezco a mi cámara también, Antonio, que bueno, es mi papá también, así que siempre está muy atento a todo lo que suceda. Clarísimo. Sí, sí, sin él no podríamos hacer nada. Por eso lograron, Ceci, vos sabés que te lo recalco siempre, dos grandes profesionales, vos y tu padre, por eso terminan logrando, y vos sabés que lo dije al aire, Catalina no sale en vano, ¿eh? Catalina sabe por qué está nuestro equipo trabajando allí, porque reconoció y sabe cómo trabajase, cómo la has tratado desde el primer momento, y por eso han logrado, vos y Tony con esa, los dos, esta declaración que la jueza Poser Penso, cuando la entreviste a Catalina, va a arrancar por esta pregunta que nos acaba de contar a nosotros. ¿Por qué dijo que tres personas la fueron a buscar para que ella también mintiera y que el chiquito había muerto en el accidente y que lo habían enterrado allí? Gracias, Ceci, querida. Revelador. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por reconocer nuestro trabajo. La verdad que nosotros, con cada entrevistado, con cada caso, tratamos de ser muy respetuosos para que nos puedan atender todas las partes y podamos tener el testimonio de todas las partes, como ustedes decían ahí en el piso. Bueno, felicitaciones, gracias Cecilia y un saludo para tu papá.